Hablamos con la gente de Mardecobo y Marchiquita. El gran cierre de la campaña va a ser el 3 de agosto en Santa Clara. Aprovecho para decirlo también, el 3 de agosto en el Club Santa Clara vamos a hacer nuestro cierre definitivo. Así que una campañita corta. Empezó el 13 acá en Vidal y termina los 20 días el 13 en Santa Clara. En Mardecobo el sábado lo que hicimos fue ratificar algunas cosas que la gente ve que estamos trabajando, pero específicamente para Mardecobo hay un tema puntual que venimos trabajando hace dos años con el SPAR y que a partir de agosto la empresa SICO, que se va a hacer cargo del agua, de la distribución del agua en Mardecobo, ya va a empezar a atender a la gente porque las conexiones domiciliarias ya están hechas del suministro de agua en Mardecobo y falta que la gente tome contacto con la empresa, por eso hay personal ya especializado de SICO que a partir de agosto va a tomar contacto con los vecinos y lo que pretendemos con la colocación de las bombas, porque ya está la obra prácticamente terminada en un 90%, que la gente de Mardecobo pueda abrir las primeras canillas para la primavera. Esperemos llegar con los plazos, estamos trabajando con la gente del SPAR y con la gente de la empresa que tiene el suministro de la obra, que es la gente de Romero. Eso es algo concreto de Mardecobo y bueno, la ruta que es una realidad, la ruta que pasa por el corazón de Mardecobo, que va a tener su entrada nueva, yo creo que va a ser la gran inauguración de la costa, Adrián, la primera quincena de septiembre. Lo importante es que esta es una obra muy cara a los sentimientos de la gestión y muy importante para la zona y para la región y va a ser inaugurada antes de la primavera también, esto es un tema hermosísimo y muy puntual. Bueno, estamos terminando también en la escuela 21 el playón, ahora durante la vacación de invierno está la gente trabajando con los fondos educativos para terminar el playón de material que nos había pedido la escuela. También tenemos un tema puntual que no lo dije el sábado porque me olvidé, pero hay un pedido de las docentes de la escuela 12 de Mar Chiquita para hacer un aula más, que ya hemos tomado contacto con el consejo escolar y a través de los fondos educativos vamos a asistir a esa escuela 12 por pedido de las docentes y de la cooperadora para hacer esa aula también que tanta falta hace a los 40, 50 chicos que concurre a este establecimiento. Así que, bueno, esas son las noticias que tienen que ver con Mardecobo y Mar Chiquita, por supuesto vamos a seguir trabajando con el tema del gas, que es un tema muy puntual. Por ahí lo más festejado por la gente. Y sí, bueno, el tema del agua es lo más festejado porque creo que es un tema puntual, también hay que seguir trabajando con el agua en el balneario Mar Chiquita, que es todo un tema, vamos a seguir trabajando. Y estamos trabajando con el gas. El gas va a llegar primero a Mardecobo, se está trabajando con la empresa de suministro de gas de la provincia, pero bueno, es una tarea que no tiene fecha de inauguración, simplemente le puedo decir a la población que confíe en nosotros, vamos a seguir trabajando hasta que Mardecobo, como lo tiene hoy Santa Clara, también tenga gas.